Dios los bendiga, amigos bellos. Qué bendición conectar con ustedes nuevamente hoy en esta Escuela de Jesús, número 16 del tercer nivel. Gracias por conectarse a través de nuestro canal de YouTube. Declaro en el nombre de Jesús que esta es una semilla que queda grabada en tu espíritu, sembrada en tu espíritu, para que pueda fructificar revelación y conocimiento de Dios. Así que le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Iglesia amada, pidiéndoles siempre que traten de escuchar nuestras clases, la Escuela de Jesús, las cartas hechos de los apóstoles en este tiempo, las predicaciones, les pido encarecidamente que no desvelen, no desvelen porque son tiempos peligrosos, pareciera que la gracia como que está llegando al final de la gracia. Los vientos que soplan, todo lo que se está viendo, wow, cada día más como que la venida del Señor se acerca y es mejor que estemos resguardados en el Señor, ¿verdad? Que no nos sorprende el Señor como nos sorprendió la pandemia. Toda la pandemia fue algo, fue como una lectura, wow, la venida del Señor va a ser así, como un relámpago, wow, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar velando, tratando de hacerlo lo mejor posible. Estoy seguro que el Señor, de una forma u otra, nos va a guardar, nos va a seguir bendiciendo. Yo le aclaro en el nombre de Jesús, que el Señor bendice tu familia, tu matrimonio, que el Señor bendice tu trabajo, las obras de tus manos, y que el Señor también está en la parte del discipulado que te corresponde. ¿Verdad? Porque cuando lleguemos al cielo, lo que nos van a preguntar es lo que hicimos en el reino, no nos van a preguntar qué hiciste en el trabajo, no, no, no. Eso del trabajo y todo es una bendición, y también es una bendición que Dios te da, Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida, pero en el cielo lo que te van a preguntar es por lo que hiciste en el reino. Eso es así, usted ve Hebreos capítulo 11, y ahí no habla de otra cosa, sino del trabajo, de la asignación que tenemos en el reino, y todo para bendición. Así que gracias también por lo que están diezmando y están ofrendando, Dios les bendiga, que el Señor les siga sobreabundando en ideas, en revelación financiera, ¿verdad? Y lo que no es un diezmando y ofrendado, pues yo les bendigo igualmente, y que el Señor le abra todas las puertas que Él tiene para ustedes, conforme a sus propósitos en gloria. Amén. Así que los bendigo a todos. Don Divino sigue siendo una maquinaria espiritual. Hay una nómina como de 60 personas, ¿verdad? Y algún día tendrá que ser una nómina de mil personas, porque el Señor está mandando a contratar obreros en este tiempo, para que trabajen de lleno en el reino. Cuando usted está diezmando, cuando usted ofrenda, está diciéndole, no, hermano, yo quiero que esta maquinaria siga, que los pastores no estén buscando trabajo por ahí, sino que se dediquen a la oración, se dediquen a alimentarnos espiritualmente. Esa visión tiene que tenerla de esa forma. Porque a veces, guau, cuando esto se pone flojo, los pastores tratan de buscar por fuera, y eso le quita tiempo al reino. Y el Señor dice que el obrero es digno de su salario, y que pues tenemos que dedicarnos a la obra de Dios, y si nosotros alimentamos al pueblo espiritualmente, pues de regreso vendrán las bendiciones también. Todos vamos a ser bendecidos. Así que, hoy le quiero tocar un tema rapidito, que se denomina Dos Hombres y Dos Destinos. Después le voy a contar por qué este tema. Yo anoche cuando lo estaba leyendo, lo estaba sacando, cuando me pasó algo tremendo, cuando me fui a acostar, de repente me vi en las manos unas llaves de oro de este tamaño, y una espada que llegaba al techo. Cuando me la vi, me regocijé, porque me acordé que eso fue lo primero que Dios me mostró cuando yo entré al ministerio. Lo primero que Dios me mostraba, y en muchas oportunidades del tiempo ministerial, es que Dios me había entregado una llave de oro gigante, y me había entregado una espada que llegaba al techo, larguísima. Y yo siempre, más en esos tiempos, yo siempre, cuando iba a predicar, hacía un acto profético entre yo y el Señor, sacaba mi espada y mis llaves, en el nombre de Jesús, para poder hablar conforme las palabras que Dios me ponía en mi corazón y mi espíritu. Y qué casualidad que anoche, después que sacó este tema, uy, me lo trajo en memoria, yo me olvidé, yo me había olvidado de esa llave y esa espada. Y fue una experiencia tan linda. Entonces eso quiere decir que Dios está en el negocio de lo que estamos hablando en este tiempo. Lo que estamos hablando en este tiempo no es para meterte en temor, es para despertar a los que están dormidos, y es para ganar almas, ¿entiendes? Es para ganar almas también. Así que, yo, hay una pregunta que me estoy haciendo mucho en este tiempo, y es, y es que se la quiero hacer a usted, vamos a ver, es que respondanme allí, le voy a dar tiempo para que me respondan, ¿verdad? ¿De qué lo libró a usted el Señor cuando usted confiesa al Señor de todo corazón y se arrepiente de su pecado? ¿De qué Dios lo libró? Eso es importante que lo sepa. ¿Por qué? Porque el que no ha llegado a los caminos del Señor, también todavía Dios no los ha librado. ¿Ves? Entonces usted tiene que tener certeza de qué Dios, porque usted no puede tener un corazón agradecido si usted no sabe de qué Dios lo libró, qué Dios hizo por usted. Y yo pienso que lo mismo que Dios hizo por usted es lo mismo que usted debe desear para su entorno, para su familia, para su gente. ¿Verdad? Entonces, si sabe todo eso, hay un precio que pagar. ¿Hasta qué punto usted está pagando el precio o usted lo está dejando todo en la mano de Dios, en la voluntad de Dios? Cosa que yo estoy predicando, que hay cosas que Dios hizo, pero hay cosas que tú tienes que hacer. Jesús, en la oración de Juan 17, en la oración, orando por su discípulo, decía, más, no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, que hay gente en nuestra familia, en nuestro entorno, que no van a creer, ay, ¿por qué Dios? No, no van a creer por la palabra que Dios nos dio a nosotros. Y, entonces, es la palabra que nosotros vamos a dar. Y es un trabajo. O sea, yo quisiera, yo me acuerdo que cuando el Señor me convierte, pues, guau, cuando a mí se me reveló de que Dios me había librado, yo, oye, yo quería que nadie fuera a ese lugar de lo que Dios me libró. Yo estaba allí como predicándole a todo el mundo, ¿no? Como usted ve, el apóstol Pablo, guau, el apóstol Pablo tremendo, como no descansaba, ¿no? Ciertamente, no, vamos a hablar en términos apostólicos, ah, eso es su ministerio, su cuestión, pero todos, todos los discípulos pasan a ser, en parte, ministradores de la palabra de Dios, y en ellos está la liberación, la salvación, la sanación de muchas personas. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo ahorita les voy a leer un pasaje que presten mucha atención, creo que presten mucha atención porque va a ser muy importante. Lucas 16, 19, lo titulé Dos hombres y dos destinos. Dice, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos en tormentos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice el siguiente versículo, Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés concelado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de allá para acá no pueden ni de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés tienen y a los profetas, óiganlos a ellos. Él entonces le dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno de, pero si fuera alguno de entre los muertos se arrepentirán, se arrepentirán, miren de esto. Abraham le dijo, Si no llenen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. No, Tremendo pasaje. Este pasaje nos dijo nada más y nada menos que Jesucristo. Nada más y nada menos que Jesucristo. Dos hombres y dos destinos. Entonces, antes de nosotros conocerán ¿De qué nos libró al Señor? La respuesta, una de las respuestas correctas es de la condenación eterna. Nosotros estamos condenados por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro pecado y por no conocer al Señor. Fíjense que Cristo habló mucho, Cristo vino a manifestar el amor de Dios, vino a manifestar la gracia del Señor, pero también vino a mostrar el final de los que no reciben esa gracia o de los que caen de la gracia. ¿Ves? Entonces, me llama mucha atención porque cuando yo me pongo oye, Cristo habló mucho del amor de Dios, habló mucho de la gracia de Dios, mucho de la misericordia, mucho del favor de Dios, pero también habló del final, del infierno, para darte más clarito, de los que no reciben la gracia de Dios. Entonces, quiere decir que el que no recibió la gracia y está caminando en la gracia, está en la condenación. ¿Verdad? Y tú lo puedes ver en los versículos cuando el mismo Juan 3,16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ese creer tiene que ver con arrepentimiento y con conversión. No tiene que ver ¡Ay, confesó el nombre del Señor y ya está salvado! No, nada de eso. El camino de la salvación es un camino, es un camino donde en ese camino vas creciendo en la fe. No es nada más de confesión, no, es un camino donde Dios te entrena, te equipa, te da el Espíritu Santo y te equipa para que tú puedas fluir en los dones y en el fruto para poder sacar gente de la condenación donde están. Eso, eso vamos a tenerlo clarito. Dios te está equipando y te está dando toda la tidería. Oye, para que, ah, te van a beneficiar, claro que sí, es una bendición para ti, pero es para que saques gente de la condenación eterna. Eso es lo primero. Por eso que el apóstol Pablo, a pesar que habla de la preestinación, tú lo ves ahí que no es, no puede, sufro dolores, parto. Él vivía esperando a Cristo. Fue un error teológico. Oye, se equivocó Pablo, se equivocó Pablo. Oye, Cristo no llegó a venir. No, es que él está enseñando que hay que darle como si Cristo viniera hoy. Porque imagínate si Cristo viniera hoy, este, oye, el arrebatamiento hoy, ¿qué pasará? ¿Cuántos se fueran de tu casa o de tu familia o cuántos no? ¿A cuántos no le diste nada? No sé qué va a pasar con eso. No sé qué va a pasar con eso. Debe ser triste llegar al cielo y de repente no encontrarse con la gente que tú esperabas. Guau, no sé, hay tanta gente que estuvo muy, a veces yo, guau, no te creas tú que el Espíritu Santo nos redargulla. Tanta gente que uno ha tenido cerca y a veces uno no le ha dicho nada. Es bien triste, pues. Creo que es tremendo. Pero lo que te quiero entender hoy, que Cristo siempre habló de cielo pero también habló de la condenación. Porque nosotros estábamos condenados. Cuando Cristo vino, vino fue a sacarnos de la condenación, a sacarnos del infierno, a sí mismo. porque nosotros estábamos destituidos de la gracia de Dios, estábamos perdidos, muertos en esa condición, infierno total. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Ves? Entonces, Cristo no vino a condenar, pero la gente se condena por sí misma, porque no recibe al Señor, porque no ve, porque no le predican, porque no le dan testimonio, por muchas cosas. Lo único que sé es que tenemos un trabajo de sacar gente de la condenación para llevarla a la salvación. Eso Dios nos ha facultado a nosotros. Eso es palabra y testimonio, perseverancia, constancia en el Señor. ¿Ves? Todo a su medida, a la medida que puedas, hacerlo, pero tienes que hacerlo. Estás trabajando, tienes trabajo, tienes familia, amén, pero vas a tener el tiempo para el Señor. porque es importante. ¿Por qué estoy hablando tanto de esto? Porque los tiempos de gracia se están acortando, lo dije al principio. Se están acortando como el arca de Noé. Pareciera que la puerta del arca empieza a cerrar. No estás viendo todo lo que está pasando en el mundo, todo este basurero, todo eso que se está levantando, es impresionante. El diablo está mostrando sus dientes, pero Dios va a manifestar su poder y Dios va a manifestar su poder a través de la iglesia. ¿Y cómo va a ser la iglesia? Metiendo gente para el arca. Ese es el poder de la iglesia. Y yo voy a leer esto porque ya ha pasado tiempito, voy a leer esto en Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo que se llamaba Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y ahora los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, yo quiero que me vaya diciendo, aconteció, mira esto, aconteció que murió el mendigo y se fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, algo que le quiero preguntar, ¿cuál fue el pecado del rico? ¿Cuál fue? Porque la riqueza acaso es mala. Ahí no dice ni cómo lo obtuvo, ni cómo lo obtuvo, no dice nada malo, no dice que el tipo era adulto, o sea, ¿cuál fue el pecado de ese hombre rico? Eso lo tienen de tarea. El domingo creo que voy a predicar sobre esto. ¿Y cuál fue el pecado de Lázaro por estar en esa condición? ¿Habrá sido por un pecado? Esa es otra de las preguntas que le quiero hacer. Entonces, dos hombres, otra cosa que le quiero mostrar aquí, llega un momento que la muerte nos llega a todos, sea rico, sea pobre, sea, a todos nos llega, blanco, negro, extranjero, de todo, o sea, eso no tiene frontera, pero llega un momento que la muerte nos llega a todos y para que usted vea que allí ya, allí ya, es otra historia. Esto pareciera que es una lección importante, ¿verdad? Para que estemos preparados también para ese día. Oye, no tengo que esperar estar viejito porque fíjate en la muerte cómo sorprende a mucha gente joven de todas las edades y más en estos tiempos de malicias del diablo, ¿verdad? Entonces, esta es otra enseñanza, esta es otra tremenda enseñanza, ¿verdad? Las muertes no llegan, guau, a todos, ya ahí no, ya ahí no hay posición social, ahí no hay nada, ahí no hay target, ahí no hay nada, ahí no hay nada de eso, ya llegamos, llegamos y bueno, y en Lucas 16, 24, dice, entonces él dando voces y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, Padre Abraham, oye, Padre Abraham, Padre Abraham, explícame eso, ¿por qué dijo Padre Abraham? ¿verdad? Ten misericordia de mí y de mí en Lázaro para que me moje la punta de la lengua en el agua y refresque mi lengua, la punta del dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llamas. Padre Abraham, bien triste, ¿será que se dio cuenta muy tarde? ¿será que aquí es el problema que Cristo tenía con los fariseos que decían, nosotros somos hijos de Abraham y Cristo le dijo, bueno, porque ustedes son hijos de Abraham, la sobra de Abraham tenía que ser. Bueno, entonces Cristo le dijo, ustedes no son hijos de ningún Abraham, ustedes hacen la obra del diablo, entonces son hijos del diablo, ¿no? Entonces, por eso que en Gálatas el apóstol Pablo decía, sabed por tanto que lo que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y eso, ¿qué les parece a ustedes este hombre rico llegando dando orden en el cielo? Oye, manda Lázaro, ¿qué les parece esto? Mira, ahorita vamos con el 16-25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, dice tú, acuérdate, con mucho amor, pero le dijo, no, mano, tú tuviste tus bienes, fuiste rico para con los hombres en la tierra, pero no fuiste rico para con Dios. Fuiste rico para con los hombres en la tierra, pero no fuiste, no fuiste rico para con Dios. Este es un mensaje para mucha gente. Hay otro tipo de riqueza, no quiero decir nada más de dinero. Hay mucha gente que se ocupa de los hombres y de los negocios y dejan a Dios fuera de la ecuación. Lo cierto es que cuando el hombre empieza a reaccionar, ya era muy tarde. Esto me recuerda cuando a mí me dio un infarto del corazón, que llegué a la clínica y me dice el tipo, el médico, me dice, oye, tú tienes tres arterias al 98% tapadas. Me estaban insinuando, oye, ya como que es muy tarde. ¿Sabe? Hay momentos que uno llega tarde al médico, pero tal vez para Dios, mientras sigan los tiempos de gracia, todavía estamos a tiempo. no hay que llegar a esta condición que llegó este tipo que cuando ya no había nada que hacer, es que empieza a empezar a hablar, oye, mira, Abraham le dijo, mira, es que hay un abismo muy grande, nadie de aquí puede pasar para allá, ni de allá puede pasar por acá. Hay una cima, es una ruptura hacia abajo, se veían los dos, el seno Abraham y el Hades, creo que era. Entonces, pues, el que fue te ha puesto al cielo, que es el paraíso del seno de Abraham, que Cristo bajó al fondo de la tierra a llevarse al seno de Abraham para el cielo. Pero hay distancia muy grande, ya no se puede pasar de uno para el otro, ahí no hay chance, ahí no hay segunda oportunidad, ahí no hay nada, ahí no hay palanca, ahí no hay cara, puedes poner la cara que quieras, pero el destino lo decides tú en la tierra, la oportunidad Dios la da, pero tú escoges tu destino, tú escoges tu destino, la voluntad de Dios es que todos se salven, para eso se le predica a todos, para eso hay mensajes cada rato, a veces te aburre ya de escuchar, ay qué fastidio, bueno, ojalá no te agarren, no te agarren los tiempos, yo te estoy hablando como los papás le hablan a los hijos, tengan cuidado, mira muchachos, vamos acá con esto, ay papá, vamos acá con esto, y el papá nunca deja de decir las cosas, y yo sé que hay tantas cosas ahorita en las que uno está ocupado, y más en Venezuela, para acá, pero bueno, igualmente, igualmente esto es más importante que todo, porque estamos hablando de eternidad, entonces, y cuando le dijo entonces, le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre, o sea, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque ellos son tan mundanos, que si va un profeta, si alguien les predica, no van a creer, pero si viene Lázaro, como lo estoy viendo, con un traje blanco, resplandeciente, ay, si le van a creer, porque mira como lo veía yo allá, y mira como está ahorita de hermoso ahí, con ese traje blanco que le pusieron, resplandeciente, esa es la vestidura de los santos, ¿ves? entonces, que te envíe Lázaro, o sea, pero fíjate algo, fíjate que el tipo este se preocupó por lo suyo, nosotros aún estando vivos, te deberíamos preocuparnos un poquito más por lo nuestro, él se dio cuenta ya tarde, pero esa fue la, lo primero que cuando yo escuché el evangelio y yo escuché, wow, yo estoy perdido, oye, el infierno, porque a mí me enseñaron primero el evangelio del infierno, ¿sabes por qué? porque era donde yo estaba, y después me enseñaron el evangelio de gracia, es a donde Dios te quiere llevar, por eso, por eso es que fui agradecido, wow, de donde Dios me sacó, estaba en el infierno, y ahí dijo, no mamá, no tengo que sacar a mi papá y a mi mamá de aquí, y aguanté la pela, y Dios me daba la gracia, y yo aguantaba, y bueno, bueno, hasta que bueno, ya los vi, porque no tienes que verlo nada más que confiese en el nombre del Señor, no tienes que verlo que caminan con el Señor, hasta que la persona no camina con el Señor, hasta que la persona tú no veas que dé fruto, tú no los puedes soltar, porque el hecho que confiese en nada más al Señor, tú no los estás sacando de la condenación, tú no sabes, por su fruto lo conoceréis, pero cuando tú empieces a ver fruto, oye, tú dices, uy hermano, gracias al Señor, ah bueno, y le sigues ministrando para que siga creciendo en el Señor y en la gracia, y siga esa persona sacando gente del infierno, para eso está la iglesia aquí, y la iglesia no está para otra cosa, la iglesia está aquí para liberar a la gente de la condenación, pero también para que camine en gracia, en fe, en poder, manifestando al Señor, entonces, oye, aquí Abraham le dijo al tipo, oye mira, tu intención es buena, pero allá abajo tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen la ley, tienen a los profetas, tienen la palabra, y tienen quien les hable, si no lo escuchan a ellos, y no creen por ellos, bueno, entonces, también se vendrán para donde tú estás, así de sencillo, ¿ves? Esto es algo que ustedes tienen que leer bien para que ustedes vean que esto, de esto hablo Jesús, de esto no, esto no es cuento de camino, porque el evangelio y la salvación no fue para que se entrase nada más en nosotros, fuéramos bien egoístas, entonces, cuando tú sabes que la gente que no cree en el Señor, que no camina con el Señor, se pierde, wow, creo que, creo que si no se te revela bien eso, tampoco vas a tener el suficiente agradecimiento a Dios de pregonar el evangelio en tiempo, fuera de tiempo, en todo tiempo, ¿ves? Alguien, en una oportunidad le preguntó a una persona, oye, dime, ¿me puedes ir dónde está el infierno? Y era un chamito, un nuevo creyente, había escuchado una predicación, oye, ¿me puedes ir dónde está el infierno? Y el mismo chamito respondió, sí, yo sé dónde está, está al final de una vida sin Cristo, ahí está el infierno, al final de una vida sin Cristo, respondió el joven recién convertido, así que, quiero animarlos con esto, quiero animarlos, esto no es para que te desanimes, esto no es para que sientas más carga, esto es para que te ocupes de primero lo primero, como que me dicen, tengo que ponerme a cuenta con esto, esto no es juego, esto no es algo, porque, ¿sabes qué? Oye, uno como apóstol tiene la responsabilidad de hablar verdad, ¿cómo es posible que yo después de la noche leo esto, guau, y recibo en mi espíritu muchas cosas, y yo veo, oye, de verdad que Cristo siempre habló de las dos cosas, ¿no? Pese bueno, pese malo, trigo, cizaña, ¿verdad? Fruto bueno, fruto malo, ¿verdad? el que no permanece en mí será echado fuera como pampa, ¿no? Oye, hermano, o sea, esto no es mamá de regallo, porque no tú, oye, Dios es amor, claro que amor, pero no es mamá de regallo, o sea, el amor que te quiera salvar, pero tú no vas a estar jugando con el amor de él, no, estás loco, ¿no? Y yo estoy seguro pues que si tú lees bien esto, yo lo voy a predicar el domingo, lo voy a predicar un poco diferente, pues tal vez te des cuenta que esto es más serio de lo que pensamos, y que tal vez estamos descuidando lo primero, ¿verdad? Lo primero, primero lo primero, y lo primero es que el que te ha convertido tiene que anhelar que la familia, la gente que tenga cercana, al que más le pueda decir, también salga de la condenación eterna, eso es el trabajo de la iglesia, me llamó algo, me llamó la atención algo de que estuve leyendo sobre, sobre Gandhi, que muchos se preguntaban por qué ese Gandhi no abrazó la fe en Cristo Jesús, y uno de los motivos se menciona que hace atribuido a la frialdad que encontró en la iglesia en la cual asistía, mira esto, al parecer los miembros asistían como obligados y solo para cumplir con una costumbre o como para quedar bien con sus pastores, y el otro motivo, dice, se lo encontraría en el testimonio de la familia donde vivía mientras estuvo en África, él se hospedó en una casa de una familia cristiana y al parecer en esa casa desprotricaban mucho contra la iglesia y no se hablaba bien de muchos ministros de esa iglesia, pero luego dicha familia asistía a la iglesia con una fachada piadosa y de santa devoción y abrazando a los pastores, a todos los que desprotricaban en casa, en la iglesia lo abrazaban, y entonces él dice, no vale, ¿cómo voy a creer yo en esa falsa religiosidad? Gandhi terminó diciendo, el cristianismo me parece que es una religión más entre muchas, esto me parece recordar el divorcio que puede existir muchas veces entre el creer y el obrar, el decir y el hacer y el predicar y el vivir, lo que se proclama, ¿ves? Y decía, oye, pareciera ser que el tiempo de los fariseos todavía no se ha acabado, es una guara, papé gato, ¿vale? Yo sé que ustedes están en bendición, ¿verdad? Yo les invito y los animo a que sigamos conquistando almas para el Señor, sigamos siendo discípulos para el reino de Dios, porque grandes recompensas nos esperan desde aquí de la tierra hasta el cielo. Dios los bendiga, paz y goza en el Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.